Muy buenas a todos, yo soy Frank. Hace rato tenía ganas de hacer este video. Y como no tenemos manga esta semana, tengo que hacer algo para mantener el canal con vida. Así que hoy les vengo a hablar un poco del por qué creo que Sendo va a perder su pelea por el campeonato contra Ricardo Martínez. Y hace bastante tiempo tenemos conocimiento que esta pelea ocurriría, desde que Sendo derrotó a Alfredo González, por lo menos. Pero esa batalla fue tan brutal, que Sendo tuvo que tomarse más de un año para poder sanar todas las lesiones que tuvo en ese combate. Por eso pudimos ver la pelea de Ricardo contra Wally. Como Sendo no estaba en las mejores condiciones, Wally tomó su lugar. Pero ahora ya ha pasado mucho, pero mucho tiempo. Y Sendo está al 100% listo para pelear por el cinturón. Está tan preparado, que las hanses se lo están comiendo por dentro. Entrenando día a día para llegar lo más preparado posible al combate. Tanto así que está buscando una técnica anti Ricardo Martínez. El mismísimo tigre estaba buscando una estrategia. Lo cual no es algo característico de él, para nada. Y hace poco, pudimos ver en qué consistía tal técnica. A pesar de que se veía sorprendente y todo eso, e incluso logró golpear a Takamura con ella. Aún así, podemos ver que Sendo no se siente listo para el combate. Y como el mismo Midiata le dijo a Guipo, yo también creo que posiblemente Sendo pierda. Pero esta vez va a quedar en peores condiciones de como quedó contra Alfredo González. Todos ya conocemos al campeón Ricardo Martínez, que tiene sobre 70 victorias. Mucho dinero, posiblemente un tremendo monstruo. Pero siempre lo vemos pelear de la misma manera. Un boxeo muy limpio, 100% del libro. Hasta él mismo lo admitió en su combate contra Wally. Siempre sereno, siempre calculador. Todo un robot del boxeo. Pero si también recuerdan, Ricardo tiene un lado salvaje que está durmiendo. Wally pudo sacar un poco de eso. Pero creo que el que le dará la mejor pelea de su vida será Takechi Sendo. Creo que Sendo pondrá al campeón contra las cuerdas, dándole con todo su arsenal. E incluso creo que el ante Ricardo Martínez sí va a funcionar. Y veremos al campeón tirado en la lona. Pero aún así no será suficiente para derrotarlo. Yo creo que ese será el momento donde el salvajismo que lleva dentro Ricardo Martínez va a ser despertado. Y sumándole al boxeo del libro de Ricardo Martínez, ese salvajismo que lleva durmiendo dentro. Eso lo va a convertir en un contrincante aún más difícil de derrotar. Así tomando el control y reventando a Sendo de una vez por todas. Y ahora se preguntarán, ¿por qué pienso así? Tengo dos muy buenas razones. La primera es que Ricardo tiene un récord de más de 70 victorias. Ha sido el puto campeón por más de 1400 capítulos. Toda la serie te lo pintan como el dios, el último jefe. Y todos sabemos que en algún momento, Hippo volverá. Así que sí, por el plot chicos, solo por el plot. Pero Hippo es el que le quitará el cinturón a Ricardo Martínez y no otra persona. Claro está que la pelea contra Sendo no le será nada fácil. Pero yo creo que ese combate será el motivo por el cual Hippo vuelva al ring. Y por otro lado, también creo que ese será el motivo por el cual Sendo tenga que bajarse del ring para Sendo. Y bueno, esperando que les gustase esta plática sobre el por qué creo que Sendo perderá el combate. Recordar suscribirse por favor, ya que eso ayuda bastante al canal. Ayuda muchísimo. Y aparte todos saben que si es que le apretar el botón de suscribir, te va a crecer el monstruo. Y si eres mujer, te va a crecer un monstruo. Sí. Y déjame abajo en los comentarios que es lo que opinas sobre lo que ocurrirá en este combate de Ricardo Martínez vs Sendo. Y también dale un like al video porque todas esas cosas ayudan mucho al canal. Activar el botón de notificaciones, digo la campanita esta que aparece, para que también te diga cada vez que yo subo un video. Y cómo olvidar que yo soy Frank y espero que cada uno de ustedes tenga un excelente día. Y nos vemos en el siguiente video. Todos sabemos que Hippo va a ser el que le quita el título y Sendo lamentablemente lo van a reventar.